Oye, oye mi Rosita, oye, como suena mi acordeón Oye, oye mi Rosita, oye, como suena mi acordeón Cuando yo las hablo pita y pita Ay, mi Rosita, y ahora si es verdad que está contenta Ay, 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 ay Ahora si está contenta Rosita, ya no está indiferente conmigo Como a diario le hago la visita, por eso me trata con cariño Como a diario le hago la visita, por eso me trata con cariño Si señor, y es verdad que está muy contenta Si señor, y como ahora la abrazo y la beso Ahora ya somos buenos amigos Me queré, la quedo y me idolatra Ahora ya somos buenos amigos Me queré, la quedo y me idolatra Todo el día se la pasa conmigo Y por la noche le pongo serenata Todo el día se la pasa conmigo Y por la noche le pongo serenata